Cuando se toquen, se llaman, se autorizan alguna guanta y entre que bailan y que no bailan, como el señor de la bandera A ver si hago una bailarina, se llaman hacia la pala y bailando en el chávez, un norocito la contestó No te des, ay, norocito, mira lo que me siento bailando en la canola, sobre mi recorrido Muchas pateas que conseguidas se van a hacer muy despacito No cuantas ya quien le diga, no tiene su aire, no lo conocimos ¡Debamos a la pala, vamos a las palas! ¡Jurikia! Dedicado para todos los borrachos No piense mal si me ven borracho No piense mal si bebo sin control Es que no saben que llevo un sufrimiento Y busco adicto en el mal pico al licor Porque la quise mal no haber lavado Por una perdida camino a la traición Traigan licor que me hace daño su recuerdo Mi borracho y para mi resignación No hay gran licor que me hace daño su recuerdo Mi borracho y para mi resignación No hay gran licor que me hace daño su recuerdo No hay gran licor que me hace daño su recuerdo No tiene sentimiento No tiene sentimiento No conoce el amor No conoce el amor A un hombre por dinero Vendió su corazón La joda, la joda, la joda, la joda, la joda, que quede. Quiero tomarme para olvidarla, pero esa vida es mi recuerdo, no hagas. ¡Música! ¡Música! Sin destino por tu culpa, en su vientre, de felicidad, tu vida. No tienes sentimientos, no tienes corazón, el bruto y los placeres no siempre en tu ambición. No tiene sentimiento, no tiene sentimiento No conoce el amor, no conoce el amor A un hombre fortidero, vendió su corazón A un hombre fortidero, vendió su corazón ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!